Nuevamente la violencia vuelve a robar la calma de los comerciantes de los mercados municipales tras los hechos de violencia que persisten, pues luego del ataque armado en la calle Abasolo y 5 de mayo de la periferia del mercado Tomás Esteves, donde un hombre fue abatido a balazos, los comerciantes, recién afectados por el asesinato de tres carniceros, un día antes decidieron por unanimidad cerrar sus negocios, situación que fue replicada por los comerciantes del mercado Barahona. Locales de ropa, accesorios, comida, carnicerías bajaron sus cortinas con la incertidumbre de volver a abrir o no. Ante esto, el presidente de la Cámara del Comercio en Salamanca, Canaco, Francisco González Míjes, señaló que la preocupación entre los comerciantes se agudiza, pues dijo que los casos de extorsión y hostigamiento no son exclusivos de los carniceros, sino de varios giros, por lo que dijo que urge que las autoridades realmente tomen en cuenta al sector comercial, que muy apenas se está recuperando por la crisis del COVID-19. Pues se han afectado varios giros, carreteros, obviamente las carnicerías, tortillerías, tiendas de autoservicio, refaccionarias, en fin, son varios giros los que estas personas han estado intimidando y que han estado también pasando a amenazar y a exigirles el pago de cantidades que además que nos antojan imposibles de cubrir, ¿no? El representante dijo que existe un temor generalizado por parte de los comerciantes a convertirse en el nuevo Celaya, pues ante la situación muchos tienen considerado cerrar definitivamente por temor, pues desde el mes de agosto comenzaron a recibir estos primeros indicios de amenazas y extorsiones, pero las autoridades no hacen nada al respecto. Están las autoridades que se dediquen a investigar y que se dediquen a tratar de dar con el paradero y detener y desarticular esta banda de gente que nos está perjudicando mucho y que no queremos que alcance los niveles que alcanzó Celaya, pero que bueno, pues no estamos lejos ya y que ojalá, te reitero, los tres niveles de gobierno se pongan a trabajar de manera coordinada, de manera conjunta y nosotros como sociedad civil son los que podamos apoyar y que bueno, para eso estamos, hemos hecho varios planteamientos, pero pues tampoco se nos convoca, no se nos escucha y bueno, pues ahí están las consecuencias. González Míjes dijo que aunque el comercio se ha visto directamente afectado, esto no ha significado para las autoridades, pues dijo que los representantes de las cámaras continúan siendo excluidos del Consejo de Seguridad Pública. Nosotros estamos excluidos del Consejo Municipal en Seguridad Pública, obviamente todos los organismos empresariales de Salamanca están excluidos, nunca se nos ha convocado a pesar de que hemos hecho propuestas interesantes como cámaras, como participación activa que podemos tener en materia de prevención, con programas, con proyectos y bueno, pues solamente se quedan allí, entonces ojalá la persona encargada que acaba de tomar protesta como titular de Seguridad Pública Municipal, pues tenga la intención y obviamente nos abra las puertas porque nos deben de escuchar y deben de entender que bueno, pues la gente ya está llegando a la desesperación y que si de por sí tenemos una situación económica complicada, pues ahora derivado de estos hechos, reitero, pues muchos comerciantes están ya pensando en cerrar sus negocios con mandar a la gente a la calle, a sus empleados y que bueno, pues esto no nos va a beneficiar en nada. Por ello, dijo que es hora de que Beatriz Hernández deje de lado la soberbia y voltee a ver a quienes realmente necesitan ser protegidos, pues señaló que a la ciudadanía no le interesan los conflictos de interés que tenga con el gobierno del estado, sino que el municipio comience a tomar en cuenta las necesidades de los ciudadanos, pues siempre se ha visto muy alejado. Queremos establecer programas ya y que nos digan qué acciones se van a implementar, en qué podemos coadyuvar con ellos, porque obviamente la situación de la inseguridad entendemos también que no es una cuestión de una sola persona, ¿no? Yo creo que debemos de trabajar mucho sociedad civil, debemos de estar muy de la mano con nuestras autoridades, pero que las autoridades tampoco se cierren y que las autoridades le reitero, ya lo he señalado en varias ocasiones también, le bajen un poquito ya esa soberbia, le bajen ya a esa situación de que ellos no, ellos son representantes populares y deben de olvidarse de los conflictos que tengan entre estado o entre federación o entre municipio y estado, porque yo creo que lo que menos le interesa a la gente, al pueblo, a los que vivimos en Salamanca, ese tipo de conflictos, nosotros queremos ver resultados y no los hemos visto hasta el momento, entonces yo creo que la gente, estamos llegando al hartazgo, pero también estamos llegando a una conclusión de que no le importamos a las autoridades y que obviamente, bueno, pues nos han dejado a la deriva. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.